Un escolta de la Fiscalía de Jalisco frustró un asalto conejero y recuperó 500 mil pesos. En el hecho, los dos delincuentes fueron baleados por el Policía Estatal y detenidos con apoyo de la Policía Municipal de Zapopan. Un juzgado federal concedió la suspensión provisional a los vecinos de Mexicalcingo para detener momentáneamente la construcción del estacionamiento en la plaza. Para prepararse y poder atender a las comunidades, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó un simulacro de maniobras, de reparación de daños y la activación de energía ante la entrada del temporal de huracanes. La actividad se realizó en el predio de Las Mojoneras, en Puerto Vallarta. Con la intención de demostrar que han realizado revisiones al interior del penal de Puente Grande, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer dos videos de los dos últimos operativos en el año 2016 y 2017. ¡Gracias!